Bienvenidos nuevamente al podcast de tus decretos. Mi nombre es Juan David Arbeláez y hoy quiero hablarles sobre el origen del Zodíaco. Bienvenidos. Parece ser que la historia se remonta hace más de 6.000 años en los territorios de Sumeria, Mesopotamia y la antigua ciudad de Babilonia, donde ya sabían reconocer las constelaciones de Leo, Tauro y Escorpio, aunque con otros nombres. El ser humano por naturaleza siempre ha buscado una respuesta a cada acontecimiento. Y cuando sucedía algo que no entendían o que no podían explicar, se buscaba una especie de fuerza que hubiera provocado este tipo de acontecimientos. La idea más sencilla era mirar al cielo, esa inmensidad que dictaba la luz, el tiempo, los eclipses, los planetas, la luna y sus cambios de forma, o las estrellas que aparecían y desaparecían según las noches, y dando paso al estudio de esa fuente, surgieron dos vertientes. La vertiente científica o astronomía, el estudio de los cuerpos celestes, que ayudó a los poblados a predecir el tiempo con la creación de las estaciones, que sirvieron para saber cuándo era más propicio cazar, cultivar, abrigarse, explorar nuevos territorios y guiar la vuelta a casa teniendo como brújula el sol o las estrellas. Y la otra vertiente, más subjetiva, fue la astrología, el discurso sobre las estrellas, basada en distintas fes. Muchos llegaron a creer que las respuestas a las preguntas inexplicables también las tenía el cielo. Por ello, nacieron las deidades, alguien que marcaba los acontecimientos. Mientras otros se inclinaron a leer el futuro con los cambios sucedidos en aquella inmensidad sobre sus cabezas, que dependiendo de qué fuesen, profetizaban algo bueno o algo catastrófico. Los acontecimientos ya estaban escritos y según la astrología, simplemente había que saber leerlos. Esto dio paso a los sacerdotes, chamanes y demás elegidos que podían predecir lo que sucedería en la tribu gracias a sus lecturas astrológicas, viviendo a cuerpo de rey sus vidas y siendo venerados por todos sus semejantes que creían en dichas visiones proféticas. El más antiguo reconocido en esto fue Sargón el Viejo, en el año 3000 a.C. Obviamente, aunque este zodíaco tenga órgenes europeos, que el devenir proveniese de lo ocurrido sobre sus cabezas no era algo exclusivamente del continente europeo. Otras civilizaciones como las asiáticas, los hindúes y los chinos, o las africanas y americanas, como el maya, tenían sus lecturas celestiales y sus propias conclusiones de sus elegidos, así como sus propios símbolos zodiacales, diferentes a los que nos incumben en este podcast. Pero no fue sino hasta el año 700 a.C. cuando apareció el primer zodíaco con 18 constelaciones. Para entonces, las ideas nacidas en Mesopotamia se habían extendido hasta el Antiguo Egipto y de ahí a Grecia, encargada de poner los nombres que ahora conocemos y darle peso y constancia a la idea zodiacal. Como curiosidad, la palabra zodíaco viene del griego zodíacos, significa rueda de los animales, y en español puede decir de tanto como zodíaco o como el zodíaco, con ello variando la pronunciación. Otra curiosidad es que la palabra horóscopo proviene del griego y el egipcio oro del egipcio y escopo del griego, que traducido significa mirar a horus, o lo que es lo mismo según su simbología, mirar al horizonte. Pero, ¿qué sabemos de cada signo? A continuación, te presentamos el origen de los signos zodiacales según la mitología grega, sus cualidades y debilidades. Aries, el carnero, así llamado porque los carneros constituían la ofrenda a Ares, dios griego de la guerra. Va del 21 de marzo al 19 de abril. Los Aries son, de todos los signos, los que más cómodos se sienten comenzando nuevos proyectos. Les gusta llevar la vara de mando y no tienen miedo de lanzarse hacia lo desconocido. Tienen un gran sentido de la aventura y les encantan los retos, sobre todo los que conllevan aprender cosas nuevas. Pero en el amor, aunque no les cuesta encontrar un alma gemela, suelen necesitar un compañero que les aporte mucha estabilidad para equilibrar su personalidad impulsiva y aventurera. Tauro La mitología dice que fue en un toro de Creta la forma que adoptó Zeus cuando raptó a Europa. Van del 20 de abril al 21 de mayo. Los nacidos bajo este signo no se andan con cosas pequeñas. Lo suyo no son las aventuras y los romances breves. Solo se conforman con una persona que sientan realmente como su alma gemela. Eso sí, si traicionan la confianza de un Tauro, difícilmente la volverán a recuperar y éste se volverá re celoso a la hora de conocer gente nueva. Los Tauro tienen una merecida reputación como los más testarudos de todos los signos y suelen ser personas muy constantes y leales con las que se puede contar para casi todo. Les gusta todo aquello que se considera elegante y sofisticado y son muy perfeccionistas. Géminis El origen de este signo se da porque Zeus amó a la reina Leda, esposa de Tíndaro, y de esa unión nacieron los gemelos. Va del 21 de mayo al 20 de junio. Las relaciones pueden llegar a ser muy complicadas para un Géminis. Curiosamente, siendo personas que experimentan cambios constantemente, no se sienten muy cómodos cuando sus compañeros evolucionan y toman perspectivas diferentes ante la vida. Los nacidos bajo este signo también tienden a buscar una relación muy estable y duradera, pero a menudo sienten la tentación de vivir algo más casual. Los Géminis son los mejores comunicadores del Zodíaco y no tienen problemas para desenvolverse en el espectro social, aunque a veces los tilden de manipuladores. Ellos saben cómo llevar una vida organizada y bien estructurada. Cáncer viene del cangrejo que envió Hera a ayudar a la hidra de Lerna cuando luchaba contra Hércules. Van del 21 de junio al 22 de julio. Los cáncer tienen una gran tendencia a vivir en el pasado y esto se acentúa aún más cuando están solteros, aunque por el contrario, cuando están en una relación sana se suelen concentrar más en el futuro próximo y se esfuerzan por cumplir todas sus metas. Los nacidos bajo este signo son amantes muy tiernos y personas muy sensibles a las que los golpes de la vida pueden hacer mucho daño. Por este motivo no es extraño que un cáncer siempre esté en guardia y a la defensiva, algo muy contraproducente que puede acabar alejándolo de sus seres más queridos. Leo El león de Nemea que mató Hércules Van del 23 de julio al 22 de agosto Se dice que los Leo son los más fáciles de reconocer a simple vista por tener un carácter muy marcado y suele ser verdad. Cuando un Leo entra en una sala todos los ojos se centran en él. Son líderes naturales y la gran mayoría de ellos disfrutan siendo el centro de atención. Quizás este sea el motivo por el que no aceptan críticas de cualquier tipo y se hacen los locos cuando saben que han hecho algo mal. En el amor los nacidos bajo este signo necesitan un compañero atento que sea de pocas palabras y prefiera escuchar a ser escuchado. Virgo se inspira en Astrea Titánide hija de Zeo y Febe va del 23 de agosto al 22 de septiembre. Una de las principales características de los nacidos bajo este signo es su forma lógica y estructurada de hacer las cosas. Son resolutivos y organizados por naturaleza y les encanta seguir una rutina diaria. No precisan de grandes parafernalias para ser felices. Encuentran alegría en las pequeñas cosas y son personas más bien sencillas. A la hora de encontrar el amor los Virgo tienen un enfoque práctico y pueden llegar a conformarse con alguien que no les apasiona si se sienten muy valorados por esa persona y consideran que cumple los requisitos mínimos para tener una relación estable. Libra se atribuye a, dice la diosa de la justicia. Va del 23 de septiembre al 22 de octubre. La característica más inherente a los Libra es que son personas a las que les cuesta muchísimo tomar decisiones sin importar la magnitud de estas. Necesitan que todos los aspectos de su vida estén más o menos equilibrados para ser felices. Ellos mismos son su peor enemigo ya que les gusta poner a prueba este balance provocando situaciones límite. También son indecisos en el amor ámbito en el que se toman su tiempo para explorar todas las posibilidades que tienen. Es difícil que un Libra se decante por una pareja o establezca una relación seria si antes no tiene un profundo conocimiento de sí mismo. Escorpio Escorpión enviado por la diosa Artemisa contra Orión van del 23 de octubre al 21 de noviembre. No hay nada ni nadie más intenso y curioso que un escorpio. Son personas muy introvertidas, reflexivas y a menudo existencialistas. Los escorpio necesitan estar absolutamente seguros de algo antes de hacerlo. Raramente hacen caso a alguien más que a ellos mismos y les cuesta mucho centrarse en una sola cosa, por lo que suelen tener intereses muy variados. Su imaginación y gran sentido de la competitividad los hace imparables en el ámbito creativo. Los nacidos bajo este signo suelen tener problemas a la hora de vivir un romance. Su intensa dedicación y lealtad, algo que puede malinterpretarse como posesividad, asusta a sus parejas en las etapas tempranas de la relación. Sagitario es el centauro Quirón. Van del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Los Sagitario tienen una gran confianza en sí mismos y a menudo son el alma de la fiesta. Casi siempre caen bien por la energía positiva que desprenden y su visión optimista del futuro es contagiosa. Los nacidos bajo este signo forjan amistades nuevas con mucha facilidad y son personas muy sociables en quienes generalmente se puede confiar. En el amor a veces esta confianza y determinación hacen que los Sagitarios se decanten rápidamente con sus parejas en cuanto ven ciertas incompatibilidades. Cuando se sienten solos durante mucho tiempo los Sagitarios pueden rendirse a sus necesidades y conformarse con menos de lo que les gustaría para paliar la soledad. Capricornio representa a la cabra amaltea la que amamantó a Zeus. Van del 22 de diciembre al 19 de enero. Los Capricornio tienen una gran necesidad de sentirse aceptados e incluidos y mantener un buen estatus social. Son personas honestas que no soportan estar rodeadas de gente falsa o mentirosa y no dudarán en decir lo que piensan a la cara de nadie. Los nacidos bajo este signo suelen dar mucha importancia al aspecto físico de sus parejas cuando las buscan, no tanto una vez ya están enamorados, convirtiéndose en parejas muy estables y entregadas. Cuando están solteros y buscan compañía, tienden a hacer promesas que no suelen cumplir y venderse más de la cuenta. Acuario sería Ganímedes, el escaseador de los dioses en el Olimpo. Va del 20 de enero al 18 de febrero. Los acuarios son los más populares de todos ya que tienen un don de gente natural que les hace conquistar cualquier evento social. Saben cómo entablar conversaciones y dar a la gente lo que quiere, y esto les hace sentir muy poderosos, pero cuando se encuentran en situaciones íntimas con una sola persona, tienden a sentirse inseguros y tomárselo con calma. Si un acuario siente que su pareja necesita más de lo que él le ofrece, en la mayoría de los casos, optará por acabar con esa relación antes de plantearse hacer un esfuerzo extra. Pisis forma que tomaron Ares y Afrodita al huir del titán Tifón va del 19 de febrero al 20 de marzo. Los Pisis son idealistas y soñadores de nacimiento, dados de lleno al mundo de la imaginación. Sus deseos suelen parecer totalmente imposibles y esto les puede llegar a causar una gran frustración con el mundo real. Pueden llegar a ser un tanto hedonistas y les gusta disfrutar de la vida al máximo sin pararse mucho a pensar. La gran mayoría de Pisis son personas muy carismáticas con una gran determinación. Son muy apasionados en el amor, pero no siempre se entregan a una relación por las razones correctas. Y no una sola para entretenerse, lo que siempre acaba en malentendidos y corazones rotos. Bien, ¿tú qué signo eres? ¿Te identificaste con lo aquí expuesto? Mi nombre es Juan David Arbeláez y este es el podcast de Tus Decretos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arrobatusdecretos y en nuestro canal de YouTube en youtube.com slash Tus Decretos y no olvides seguirnos también en nuestra página en Facebook como facebook.com slash Tus Decretos Espero que hayas aprendido algo interesante en esta edición sobre los signos del Zodíaco Te deseo lo mejor y hasta la próxima. Chau chau